Música Visitamos en el Museo de Arte Moderno de Medellín la exposición permanente de Borarango La vida con toda su fuerza admirable Música Una pintora antioqueña muy importante para el arte moderno Bastante censurada alrededor de los 40 en Medellín Y que ya posteriormente en su vejez o cuando ya estaba adulta Fue bastante homenajeada por la calidad de su trabajo artístico Temas como los desnudos, el placer, la religión, la mujer y la sociedad Y otros de su producción artística en acuarela, óleo y cerámica se encuentran en este lugar Música Invitamos a todas las personas de Medellín a que vengan a conocer esta exposición